Muy buena gente, aquí estamos en Battle Royale Tío, no tengo tiempo en este programa Estaba mirando una cosa de Youtube En el canal Es un lugar que hay aquí 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 Un lugar que hay. Un lugar que hay aquí Mucha persona No hay donde hay aquí Pero es que hay allí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto va a ser muerto en el campo. No, ahora sí que el que no tenga una mitralleta de esta, como la que tengo yo, probablemente me pille. Y aquí seguramente si me encuentro a domo me voy a tener que cambiar de arma. Que va a ser mi muerte eso, seguramente. No, a ver tú. Voy a matarse bien. Qué he hecho ahí, ahí. Y no quede nada. En la última hora me presentan ahí con el coche, atropella al último y venga. Estaría guapo eso, eh. Oye, encima que va a ser mi primera partida la estoy durando demasiado. Es pesada y muerta la partida. No sé si tiene una lampera como cerdo, pero no. Ahí tiene una lampera de lo que hace. Estaría guapo. Ahí está. Es que eso me pasa por ansia, me pido que te callas y te haces loco, a ver qué pasa esto. Pues nada, lo voy a cortar, pues ya se me ha hecho muy alta la partida esta.